Episodio número 17 de Haciendo Plantillas a Seguidores, perdón por estar un poquito de inactividad en el canal de subir vídeos porque la verdad es que estamos dándole más cañas a los directos, en la primera línea de la descripción os dejaré un enlace para que podáis ir. Ahora sí, sin más dilación, pues bueno, vamos a empezar a hacer vuestras plantillas. Pues empezamos con Francisco Urbanos que me pidió un equipo con Benzema Flashback y Marquinhos y un presupuesto de 700k a 750.000 monedas, pues venga, vamos a ver qué sale. Vale, en Kuku y ponemos aquí a Wissam Benjeder para acabar el equipo, a ver, se queda un equipo bastante guapo Francisco, espero que te haya gustado, además encaja en el presupuesto, pero te voy a dar otras variantes. Esta podrá ser otra variante con Griezmann, Llorente, también en Kuku nuevo de la Champions, no sé hasta qué punto te puede llegar a convencer, pero también es un buen equipo. Y esta de aquí es otra opción que te doy utilizando también a ese en Kuku, es verdad que se nos quedaría con 7 de Química, hemos cambiado un poquito a Premier League, pero bueno, ahí tienes tres equipos bastante buenos, espero que te hagas alguno Francisco y ahora sí, vamos a por el siguiente equipo. Seguimos con a Sian, que me pidió un equipo con Messi, Dinatale y a Enkuku y un presupuesto de 250k, pues venga, vamos allá. 4-5-1, ponemos a Messi en su sitio y ahora ponemos a Hakimi. A Enkuku creo que lo voy a dejar aquí arriba, a ver, creo que Dinatale lo podemos poner aquí en banda y se puede quedar con 6 de Química, que bueno, te va a rendir bien. Mira, ahora ponemos aquí a Teo Hernández y como tenemos pocas monedas, tampoco es que haya muchas cosas buenas de la serie A, así que venga, de momento esta base del equipo me gusta. La completamos con Marquinhos y Kimpempe en la zaga defensiva y bueno, de momento a quiebro. Ahora vamos a poner a Keylor Navas. Completamos la defensa con Marquinhos y Kimpempe, también de portero, a Keylor Navas. Ahora aquí ponemos a Wissam Benjeder y ahora tan solo faltaría un jugador. El único jugador que encajaría aquí perfecto sería Yata, es verdad que se nos quedaría con 7 de Química, pero es un jugador bastante bueno. No sé si subirá 83 o 84 de Media si el Mónaco pasa a la siguiente fase, pero el equipo se queda bastante guapo. Ahora te voy a dar otra opción, quizás una tirando a la serie A, a ver si Dinatale se queda con 10 de Química, ¿vale? Pues este equipo de aquí sería un poquito más tirando a la serie A, haciendo Química con Dinatale. En Cucu se nos quedaría con 8 de Química, pero el equipo es bastante colorido. Los dos equipos son bastante buenos, los dos me convencen, espero que a ti también. Y ahora vamos a por la siguiente plantilla. El siguiente turno es de Nico, ¿vale? Que me pide un equipo de 300k con Márez, De Bruyne, De Jong y Mezema. Son los jugadores que tienen transferibles, pero bueno, vamos a hacerte un equipo. Aquí lo primero que veo, bastante fácil para completar este lado, pues aquí, pues jugadores de Manchester City. Ponemos a Walker y ya De Bruyne y Márez tendrán 10 de Química. Vamos a completar primero la parte defensiva, con Kimpempe y Marquinhos, aprovechando también que están bastante baratos. Vale, ahora tan solo nos queda un jugador para dar Química. Es verdad que Benzema se nos queda sin Química. No sé si pone aquí a Benzema y aquí quizás a Dembélé. Bueno, es que no sé, vamos a poner aquí a Benzema. De Jong vamos a ponerlo aquí. Y vale, ahora sí, ahora sí cabe aquí Dembélé perfectamente. Perfectamente. Bueno, si me apuras podemos cambiar a Carrasco normal y poner al Carrasco IF. Márez de la Champions, a ver si el Villarreal pasa a la siguiente fase de la Champions. Y bueno, este sería el equipo, espero que te haya gustado Nico. Seguimos ahora con Ivan, que me pidió un equipo con estos jugadores de aquí, intransferibles y un presupuesto de 250k. Es supermecano, la verdad que tiene pintaza, está subido a media, 86, seguramente suba más. Además, yo también lo tengo y va bastante bien. Te he puesto de momento a Gravenbech, a Kocha le he puesto en el centro del campo porque lo considero mejor para hacer Química. Ahora ponemos a De Jong ahí arriba para que quede Química con Chong. Este se quedaría con 10 de Química y jugarías en el centro del campo con De Jong y Gravenbech. Kimpempe por aquí. Aprovechando las fechas, ponemos a Santa Claus de lateral derecho y bueno, esto de momento, pintaza. Ponemos al traidor de portero y como te he dicho, Gravenbech se quedaría con 8 de Química si quieres poner a Davis de lateral izquierdo. Pero bueno, esto ya depende de ti. Aquí tienes una pequeña alternativa que te traigo con ese en Cucu de la Champions que si puedo voy a intentar meterlo siempre en todos los equipos. Es verdad que ahora cuesta un poquito más esta plantilla. Pero bueno, ahí tienes dos plantillas, espero que te hagas alguna. Y ahora vamos a por el siguiente equipo. Ahora Dani me pidió que le hiciese una revisión de equipo en el... Ahora Dani me pidió que le hiciese una revisión de equipo. Este es el equipo que tiene actualmente con este Franci-Dioses. Hay un poquito de francés en tu equipo, salvo Llorente y Kapan. Me ha puesto ahí que tenía a Dembélé, no sé si se refiere a Adidas o a este Osman Dembélé del Barcelona. Pero bueno, yo te pongo a Osman Dembélé del Barcelona que me parece más meta. Lo único que haría, por bueno, quitar a Koundé y poner a Marquinhos. El equipo también me gusta mucho así, a ver qué otros cambios se me ocurren. En el comentario ponías que jugas con la 4-2-2-2, no sé dónde pondrás a Inkuku porque supuestamente seguro que jugarás con Llorente y Tuchimén en el centro del campo como los más defensivos. Obviamente el 86 se rompe reglas de tiro, inclusive seguramente te veía bastante bien, pero el 84 se queda un poquito atrás. Así que te pondría a Morientes en vez de a Inkuku, no es tan malo como parece, a mí me tocó en el héroe asegurado. A ver, lo que pasa es que hay que saber cómo jugar con él. Y bueno, sinceramente aquí te dejaría la revisión, el equipo me parece bastante bueno, bastante meta, así que vamos ahora por el siguiente equipo. Me da a mí que Gaspar le ha tocado a este Eusebio Baby que me pide en el comentario para meterlo en su equipo, también junto a Fekir, Mukiele y Kimpempe y un presupuesto de 600k. Te voy a intentar poner a este Inkuku de la Champions nuevo a ver si encaja en el equipo. La base de equipo me gusta mucho, creo que voy a cambiar la formación 4-5-1 para hacer más química fácilmente con Inkuku y Mukiele y ponemos aquí a Eusebio, vale, lo organizamos mejor, vale, así está bien. Y tan solo nos quedarían 100.000 monedas para dos posiciones, el MC y un jugador más ofensivo. Estaba cantadísimo, ¿no?, que tenía que poner a estos dos jugadores franceses para que quepan en el equipo Benjeder y Chomeny, no sé hasta qué punto te va a convencer, así que te voy a dar otras opciones. Este podría ser otra opción de aquí, pero creo que le falta algo, ¿no? Este Sané no me acaba de convencer, es buena carta, pero no sé, te voy a dar otra opción más. Otra opción que te doy es esta de aquí, la base del equipo de todos los equipos que te he hecho, pues bueno, son exactamente lo mismo, porque mejor que esto no hay nada. Y bueno, lo único que hacemos es poner a ese Dio Jota a ver si te motivo. Continuamos con River Plate, ¿vale?, que tiene a todos estos jugadores intransferibles, un poquito más hacemos un equipo entero, ¿no? Pero venga, vamos a hacerle un equipo, pues bueno, utilizando a los máximos jugadores posibles a ver si caben y un presupuesto de 800k. Y ahora ponemos a Neuer, oye, tremendo equipazo que se ha quedado aquí, River Plate. Me gusta muchísimo este equipo, además utilizamos a dos jugadores nuevos de la nueva promoción, Chiesa y Enkuku, un equipo bastante top. Yo te lo dejaría aquí, pero bueno, te voy a dar otras opciones más de plantilla, a ver si te motivan o te convencen, ¿vale? Otra opción posible, pues esta de aquí, utilizando a ese Kean Hero, es verdad que ahora nos pasamos un poquito, bastante de presupuesto, ¿no? Un millón de monedas, pero bueno, un equipo que puedes tener en cuenta. Y si, bueno, si hay algún central que no te convence, se hace bastante fácil el cambio, ponemos a, por ejemplo, digamos que no te gusta Sule, ahora quitamos a Cuadrado y ponemos a Hakimi. Seguimos con Víctor, que en el comentario me ponía que tenía a todos estos jugadores intransferibles, podía utilizar a los que yo quisiera y un presupuesto de un millón y medio. Lo que vamos a hacer primero es un equipo donde estén todos estos jugadores, a ver qué tal queda y si no, pues bueno, buscamos otra variante. Lo primero que he hecho es poner esta formación de aquí, 4-5-1, porque considero que es la mejor formación para hacer química con estos jugadores que tienes. El icono que estoy pensando en ponerte sería o Seedorf o Blanc. Te voy a poner primero a Blanc porque al ser francés y tal, pues bueno, va a ser más fácil hacer química. Piqué se queda fuera de química, pues bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí a Benzema, quitamos a Mendy y ponemos a Dest. Podemos completarlo con este Kean héroe, que la verdad que si está siempre a un precio alto será por algo. También si no quieres a Piqué, se te acaba defraudando, pues bueno, fácil. Ponemos aquí a Marquinhos y ponemos ahora a Fernand Mendy. Ahora voy a utilizar a esos jugadores que me has mencionado en el comentario, pero tan solo a los más meta. En este equipo de aquí tendremos que sacar a Marquinhos para dar química con Kanté y poner a Rafael Varane. Como estáis viendo, siempre voy a intentar meter a esos jugadores nuevos que más me entienden en la promoción porque considero que son los mejores y también los que más motivan. Sinceramente te he hecho dos equipos bastante buenos, espero que te hagas alguno y ahora vamos a por el siguiente comentario. Luciano me ponía en un comentario que con el equipo que le hice en el anterior episodio se había conseguido ese rango 12 FUT Champions y le había tocado a Kanté Rojo. Ahora me pone en este comentario que le haga un equipo con estos jugadores y un presupuesto de 400.000 monedas, pero bueno, vamos allá. Vale, con Pelé, pues bueno, vamos a poner la defensa típica del PSG. Ya está tomando bastante forma este equipo y ya tan solo nos quedan dos posiciones que, bueno, están encantadísimos, ¿no? Mendy y Donnarumma. Este equipo sinceramente se queda bastante bien, hasta incluso podemos poner al Arnold romperreglas. Este de aquí sería la única opción que veo para que Kanté tenga 10 de química, pero claro, ahora perdemos química que también convence más. Ahora que lo estoy viendo, tan solo tenemos a un centrocampista. Este de aquí sería el único cambio que veo para que el equipo estuviese un poquito más compensado con Ndombele y Kanté en el centro del campo. Si no te convence Ndombele, ponemos a Chaomé Ni y Kanté arriba. Álvaro Benítez me pidía un equipo de 700k y con estos jugadores intransferibles, pero venga, vamos allá. Primero te estoy intentando hacer una híbrida con la Premier League. De momento esto queda bastante bien. Y ahora lo suyo aquí sería en Gol o Kanté. No sé si te dan en el presupuesto. A ver, una pena que este equipo no entre en el presupuesto, pero bueno, podríamos quitar a algún jugador para que, bueno, el equipo fuese un poquito más barato. Por ejemplo, Gabriel Jesús If en vez de Mohamed Salah, que bueno, ahora sí el equipo costaría un poquito menos. Otra alternativa que te doy es esta de aquí en Kuku, se nos quedaría fuera de química, pero después lo demás bastante guay. De hecho hay varias plantillas, espero que te convenza algún equipo. Y bueno, ahora vamos a por el siguiente comentario. Trujillo me pone en el comentario que debido a una estafa se había quedado con 40.000 monedas y con estos dos jugadores intransferibles. Pues venga, te voy a ayudar a hacer un equipo con estos requisitos. Es verdad que podríamos utilizar algún jugador de estos que han metido en objetivos para que tampoco nos gastemos muchas monedas. Te voy a poner a este de aquí y al portero de momento. Vale, esto ya está tomando bastante forma. Vamos a poner aquí a Valverde que acompañe a De Jong en el centro del campo. Y ahora tan solo faltaría un delantero de la Liga Santander. No sé hasta qué punto tira bien este equipo. Por lo menos tienes ahí jugadores meta como Fekir, Dembélé, De Jong, Kaber, que tal tiran. Pero bueno, ya se aprendió la lección. No confiar de todo el mundo. Andrés me pidía aproximadamente un equipo de 400.000 monedas y todos estos jugadores intransferibles. Podría utilizar los que yo quisiera. Pues venga, vamos a ver qué sale. También me pedía que si podía meter a este Chiesa nuevo de la Champions. Pues bueno, tengo una idea aquí bastante interesante de a ver si funciona. Sería esto de aquí. Ponemos a Chiesa también aprovechando que tenemos a Gosens. Ahora aquí ponemos a Varela y bueno, esto de momento ni tan mal. Completamos esto con Kimpempe y ahora aquí el portero. Pues bueno, oye, tremendo equipazo que se nos queda. Este equipo la verdad me gusta muchísimo. Nos ajustamos a todos los requisitos que más pedíos. Además también haciendo posible poner a Chiesa en el equipo. Espero que te hagas este equipo y ahora vamos a por el siguiente comentario. El siguiente comentario es de Marcos Pérez, ¿vale? El que me pidió un equipo, bueno, con estos jugadores intransferibles. Estos son los que él tenía y un presupuesto de 70.000 monedas. Vamos a ver qué sale. Vale, este sería el primer equipo que te he hecho. No sé hasta qué punto te va a convencer. Nos ajustamos un poquito al presupuesto, pero claro, al tener poco presupuesto es lo que hay. Es verdad que esta opción es un poquito más cara por ese Danjuma, pero te voy a dar otras opciones más, ¿vale? Aquí tenías otra opción donde nos acercamos más a ese presupuesto que me has marcado en el comentario. Ese Banjin que él se consigue al llegar al nivel 30 del pase de batalla. Y este de aquí sería la mejor plantilla que he podido encontrar utilizando a la gran mayoría de los jugadores que me has pedido en el comentario. Seguimos con Banel que me ponía en el comentario que tenía un presupuesto de 1,4 millones de monedas y a estos jugadores intransferibles. Pero venga, vamos a ver qué equipo sale. Ponemos aquí a Nkuku arriba porque estoy pensando algo bastante peculiar. Podemos poner aquí al nuevo Benjeder. Está claro que aquí un Chaomeni pues encajaría perfectamente, pero vamos a intentar buscar otras opciones. Si ponemos a Kanté estamos ya al filo, así que bueno, voy a intentar ponerlo aquí que ahora qué jugador podríamos poner. Tendrías que jugar con Nkuku o Kanté fuera de química, pero mira, ojalá fueses de Xbox porque mira la diferencia entre ambas plataformas. Si fueses de Xbox aquí lo fácil pues bueno, sería poner a Cole y bueno, el equipo se quedaría bastante chulo. Nos pasamos 100.000 monedas o casi 200.000 monedas, pero bueno, el equipo se queda bastante top. Robert, 0-5, me pidió un equipo de 650k y con estos jugadores intransferibles. La verdad que parece un poquito difícil hacer química, pero yo tengo algo en mente que te va a gustar seguro. Primero sería esto, poner este triángulo aquí con Di Natale, Tomori y Teo Hernández, tremendo. Ahora ponemos a este Vinicius, el de 83, el que menos cueste para dar química con Benzema y ahora aquí ponemos a Osman Dembele. Ahora tan solo nos faltaría un jugador que tiene que ser centrocampista que dé química con Benzema, Di Natale y Nkuku, está complicado. Si ponemos a Tonali el equipo se quedaría bastante chulo. No sé qué pasará en Champions, ahora mismo cuando estoy grabando esto es martes, aún no se ha jugado el partido del Milan, pero mira, si sube ese Tonali, tremendo. FN Alon me pedía mi ayuda, un equipo de 100.000 monedas junto a ese Benzema Flashback. Pues bueno, vamos a hacerte un equipo lo más meta posible. Mira que bien ha quedado esta parte del equipo, la parte defensiva ha quedado bastante bien. Ahí por Lodi, obviamente, va Mendy, pero por temas económicos, pues bueno, vamos a poner a Lodi. Estoy pensando ponerte algo distinto, no continuar con esto de la Liga Santander, así que te voy a poner a Son y a Ndombele. Es verdad que nos pasamos 10.000 monedas, pero bueno, eso es ahora bastante fácil y ahora terminamos el equipo con Osman Dembele. Espero que te haya gustado este equipo, ahora vamos a por la siguiente plantilla. Ignacio me pidió un equipo de 100k con Benzema, Upamecano y Kimpembe como jugadores intransferibles, pero venga, vamos allá. Esto sí encaja en el presupuesto, creo que el problema aquí es Hakimi, te voy a poner uno más barato a Tal. Y aquí arriba Dembele, ahora sí, esto ya está tomando un poquito más de forma, también encajándonos en el presupuesto y ahora tan solo faltaría un centro campista. Incluso también puedes poner a Marcos Llorente y a De Jong en el mismo equipo, los dos te encajan en el presupuesto y mira, exactamente 99.000 monedas. Ángela me pidió un equipo de 200k con estos jugadores intransferibles, pero venga, vamos a ver qué sale. Aquí con Márez tenemos dos opciones, o poner a Márez, De Bruyne y Walker o De Bruyne y Sterling. Me he decantado con este de aquí de Sterling y De Bruyne porque tiene buena pinta. Se me había olvidado poner a este Upamecano que me lo había puesto en el comentario, pero bueno, yo creo que encaja perfectamente además con la química. Vamos a ver cómo terminamos la plantilla. No sé si te vas a llegar a hacer a este PK Showdown, pero este sería el equipo, un equipo bastante chulo con De Bruyne utilizando también a todos los jugadores que me has pedido en el comentario, que es muy importante y también ajustándonos en el presupuesto. Espero que te hagas este equipo Ángela, ahora sí, vamos a por el siguiente equipo. Bruno me pidió un equipo con Ascenso y Benzema en el equipo y también un presupuesto de 230.000 monedas. Vamos a ver qué tengo pensado aquí. Había pensado hacer una cosa, poner aquí a Benzema, hacer química aquí con Asensio, con Llorente, y después en el extremo izquierdo poner a Carrasco. No sé si esto te convence, pero es un buen inicio. Parte derecha del equipo se quedaría así completada con Hakimi, Kimpempe, Benyeder. Después ponemos Airola de portero. Nos pasamos un poquito de presupuesto, pero bueno, no pasa nada. Quitamos a Hakimi por otro lateral derecho, no sé, Santa Claus o a tal, y te encaja en el presupuesto 100%. Benzema, Enkuku y Hakimi son los jugadores que Oriol tiene como intransferibles y un presupuesto de 300k. Ya pensado de momento algo así, esto está yendo bastante bien. Me gusta cómo va, tampoco no hemos gastado mucho presupuesto. Lo suyo sería quitar a ese Carrasco, pues bueno, por un Vinicius, ¿no? Pero a ver si nos encaja en el presupuesto terminando lo que nos queda de equipo. Aquí tendríamos que quitar a Hakimi para que Enkuku tuviera full química, ¿no? Pero claro, de momento te lo voy a dejar así este Enkuku con 8 de química, con 7, que te va a ir bien. El único jugador que encaja en esta posición, además MC y tal, para que dé química, sería Chao Meni. Si no te importa jugar con Llorente con 8 de química, pues bueno, ponlo sin problema. Sebastián me pidió un equipo con Benzema, Bamba y Llorente y un presupuesto de 230k. Pues venga, voy a hacerte un equipo a ver si te gusta. Vale, ponemos aquí a Mendy. Esto de momento queda bastante bien. Ahora completamos esto con Marquinhos y quizás Kimpempe. A ver. Y necesitamos química con Llorente. Pues bueno, ponemos acá para Rublaker. Ponemos ahora Keylor Navas. Cambiamos a Marquinhos y Kimpempe de lado. De momento ni tan mal. Te he puesto a Derefel para que no sea todo lo mismo. Esto de Benyedere y tal, es una carta especial que está disponible en hitos. Y hasta aquí la haciendo plantillas a seguidores parte 17. Espero que os haya gustado. Si queréis aparecer en el siguiente vídeo, ya sabéis lo que tenéis que poner en los comentarios. Todos los requisitos necesarios para que se me haga muchísimo más fácil hacer vuestra plantilla. Próximamente traeré un vídeo donde enseñaré mi nuevo equipo. Así que, bueno, estad atentos en el canal. Próximamente traeré un vídeo donde enseñaré mi nuevo equipo.